¿Qué pasa en la Argentina? Hasta los noticieros están hablando de este tema. Entonces, para que dimensionen nomás todo lo que se generó luego de esta denuncia de Telma Fardim y el colectivo de actrices argentinas. De hecho, ya se empezaban a sentir las primeras sanciones sociales para Juan D'Artés. Ayer sorprendidos leíamos el tuit de Mauricio Macri, presidente de la Argentina, diciendo que levantaba el spot publicitario del cual formaba parte D'Artés. D'Artés fue contratado junto a otro grupo de actores para grabar un spot contra la violencia de género. Justo él, como actor me imagino. Claro, como actor, como persona mediática. Y el presidente Mauricio Macri dice, tomo la determinación, respetando a la denunciante, de levantar el spot en el cual participa esta persona que está denunciada. Contarles también que por el principio de territorialidad el caso tiene que juzgarse en Nicaragua porque es el lugar donde ocurrieron los hechos. Les cuento esto porque existía la posibilidad, o se hablaba por lo menos extraoficialmente, de que la causa podía llevarse a la Argentina e investigarse ahí y no necesariamente en Nicaragua. Porque los dos son argentinos, pero finalmente se va a investigar en Nicaragua porque hasta donde yo sabía también, es como que se determinó que se trate en Argentina. No, 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 se va a investigar en Nicaragua por el principio de territorialidad y en los próximos tres meses Juan de Artés podría ser llamado a declarar porque esto forma parte de la primera etapa. Sería como nuestros primeros seis meses aquí en nuestro reglamento jurídico, allá en Nicaragua los primeros tres meses. Tapa de investigación. Exactamente, la primera etapa de investigación. Así que en menos de tres meses Juan de Artés tendría que ir a Nicaragua a declarar. Ahora, obviamente hay un miedo terrible en los medios de comunicación, en la opinión pública, de qué puede ocurrir en Nicaragua, por qué. Y aquí va una parte importante. Ustedes saben que el propio presidente de Nicaragua, el señor Ortega, fue denunciado por violación de su hijastra. ¿Qué? Su hijastra denuncia al presidente de Nicaragua. Imagínense ustedes, o sea, realmente la institucionalidad de Nicaragua tiene muchos reproches, muchos peros, pero lo cierto es que es el lugar donde tiene que investigarse porque es el lugar donde ocurrió. Sobre el tema, ¿no iban a poner un juez que maneje la causa argentino en Nicaragua? Lo que pasa es que está ayudando el consulado de Argentina, ¿verdad? O sea, ese es el nexo, digamos, ¿verdad? Pero lo que quería contarles es que esto se va a estudiar en Nicaragua y no va a ser trasladado a la Argentina como en principio se mencionaba. Quiero comenzar con esto, ¿verdad? Con imágenes de apoyo. ¿Por qué? Porque varios actores que en su momento no creyeron en la versión de Calu Rivero, que fue la primera que denunció a Juan de Artés mediáticamente por acoso, ya salieron a pedir perdón. Este es el caso de Mariano Martínez, que dice, Estoy destrozado por haber creído algo que no era. Como seguro les pasó a muchos desde ayer, no duermo. Arroba Rivero Calu, perdón. Se me desgarra el corazón por Telma Fardín. Y por cada una de las mujeres que sufrieron y sufren. Hashtag justicia. Hashtag mira cómo nos ponemos. Hashtag no es no, decía Mariano Martínez. Uno de los que en su momento apoyaba a Juan de Artés y criticó profundamente a Calu Rivero. Sebastián Estebanés es otro de los que también a través de su cuenta de Twitter pide perdón a Calu. Calu, te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte, decía Sebastián a través de su cuenta de Twitter de esta forma pidiendo perdón. Eugenia Suárez, atención con este tuit que a mí realmente me sorprendió muchísimo. No solo retiro lo dicho hace unos años, sino que pido perdón de corazón por haber dudado de una víctima solo porque conmigo fue respetuoso. Porque hay que recordar que Eugenia decía que Juan de Artés fue un caballero. Todos debemos aprender y matar al machito que llevamos dentro de una vez por todas, señalaba Suárez también a través de su cuenta de Twitter. ¿Tenemos otro tuit? Porque otras actrices... De Facundo Arana. Esto también me sorprendió, ¿eh? Porque Facundo Arana fue duramente cuestionado luego de salir a favor de Artés. Amigo de la familia también, ¿eh? Sí. Arroba a Telma, soy Telma Fardín, y le dice, te mando un abrazo gigante y el abrazo de mi familia. Me siento descompuesto. Y por supuesto nombra también a las otras mujeres que fueron denunciadas. Anita Coache, Natalia Junco y sus familias. Mis más sinceras disculpas por intentar defender personas cuando lo que hay que hacer es exigir justicia. Las que también se manifestaron, compañeros, fueron dos actrices muy importantes de la tira Patito Feo. Es el caso de Brenda Snicker y el caso de Laura Esquivel, que fue protagonista de Patito Feo. Ahí estamos viendo una publicación de Brenda que dice, soy Telma Fardín, te adoro con el alma, te abrazo fuerte, sos inmensamente valiente. Esto decía Laura. Claro, una de ellas había dicho que su padre también la puso incluso bajo la tutela de este hombre que finalmente terminó abusando sexualmente de otra. Sí, así es. Bueno, yo pensé que porque a mí me cuidó también lo había hecho con otras. Exacto. O que no por eso fue irrespetuoso. Ahí está. Pero bueno, uno sabe con quién hacer la macana muchas veces. Bueno, y acá está lo de Brenda, Brenda Snicker, que también utilizó su cuenta de Twitter y dice, estoy en Colombia, qué dolor no poder acompañarte hoy Telma Fardín, también saber que estuve tan cerca y lejos a la vez. Mira cómo nos ponemos mucha fuerza, dice Brenda, que ahora tiene un desafío actoral muy importante porque va a interpretar a Gilda en una nueva serie en la Argentina, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el escrache social? Que yo creo que es lo más importante en toda esta historia, ¿verdad? Porque ya se empezaron a sentir condenas sociales y aparentemente ya hubo escraches. Ah, hay una manifestación. Sí. Estas son imágenes de lo que ocurría ayer en la Argentina en un aparente escrache organizado por parte de los vecinos de Juan de Artes. Imagínense ustedes, la gente se está organizando, esto no es solo opinión de un colectivo de mujeres, sino también de hombres que están reclamando, digamos, justicia. Estas son imágenes que ayer se viralizaban en redes sociales y que señalaban que era parte de un escrache a Juan de Artes por todo lo acontecido y denunciado por estas mujeres. Lo cierto es que después, bajo averiguaciones, pudimos comprobar que el cacerolazo, porque están escuchando ahí ustedes el sonido de las cacerolas, no era necesariamente un escrache para Juan de Artes, sino era una movilización ya programada por los vecinos que estaba reclamando, una cuestión ahí con el servicio de transporte público de pasajeros en la Argentina. Pero, bueno, ahí está. Espera nomás que salga a la calle, yo creo que esta sería también la reacción. Muy densa. Claro, evidentemente esto es solo el inicio, ¿verdad? También quiero contarles que ayer se manejaba la información de que Juan de Artes tuvo que ser internado de urgencia por una descompensación debido a un pico de estrés. Después se pudo confirmar que en realidad lo que él recibió fue asistencia médica ciertamente por un pico de estrés, pero en su residencia más de cuatro médicos llegaron hasta la residencia de Juan de Artes para darle los primeros auxilios debido a una descompensación por un cuadro de estrés por el cual está pasando. Una situación realmente bastante complicada. Ahora tenemos también la decisión, y con esto cerramos, de la Aso de Actores. Imagínense ustedes, la Asociación de Actores de la Argentina ha tomado la drástica determinación de expulsar a Juan de Artes de sus filas. Y ahí vemos un extenso comunicado, que bueno, no sé si viene a cuento leerlo. Es medio larguillo. Pero ya lo has leído, no puedes contar. O sea, básicamente lo deja fuera de una asociación muy importante, ¿no? Del gremio de la Argentina. Dice, suspensión de la afiliación de Juan de Artes a raíz de las denuncias públicas formuladas por nuestra compañera Telma Fardín y la acción iniciada ante la justicia nicaragüense contra el actor. Y algunos preguntaban, ¿será que él ya no va a poder actuar después de esto? Y la verdad es que sí, va a poder actuar si es que alguien le da trabajo y algún que otro actor se anima a trabajar con él. Porque ya todas las mujeres... Pero dentro de su país ya no crean. Un ratito, Fátima, todas las mujeres le dieron la espalda. También la asociación de hombres le da la espalda a este señor. ¿Y quién va a querer actuar con este chico? Quizás ya nadie. O sea, algunos ya decían que él se podía ir exiliado a Chile o buscar algún que otro refugio hasta que lo convoque a la justicia. Un dato no menor. Un dato no menor que la conferencia de actrices argentinas contó con las primeras actrices de la Argentina. Yo no sé si la gente dimensiona esto. La industria de la Argentina va a tener que cerrarse con llave porque ninguna de las actrices va a seguir tolerando este tipo de abusos. Entonces, si no estaban organizadas ellas, la industria podría decir, estas son unas 3, 4, 5 gatas locas. No, son todas las primeras actrices de la Argentina que alzan su voz hoy en contra del abuso. Incluso Carlos Telma Fardín logró revertir la opinión que tenían todos sobre este señor por lo que había dicho Carlos Rivera en su momento, que no creían lo que ella decía. Finalmente todos revierten esa postura y luego se adhieren a esta causa de Telma que realmente está causando revolución en el mundo entero. Y vamos a ver cómo continúa. Seguramente vamos a tener nuestra repercusión de lo que va pasando en la Argentina día tras día, hora tras hora también.